Música Hola amigos, ¿dónde se les habla la familia de Kiristar? Y su amigo Príncipe Vlad Permítanos que se queden en casa, realmente pues sabemos que todos en esta temporada estamos batallándole mucho así es de que quédense en casa para que todo esto acabe muy pronto y poder regresar todos a las arenas Y claro, pues tomen las medidas de seguridad que les proporciona el gobierno, no es broma esto Igual los queremos regresar a las arenas, igual nosotros soñamos luchar y soñamos verlo pero no sería lo mismo sin ustedes Les mando saludos a su amigo Príncipe Vlad Gracias a la familia de Kiristar y cuídense en casa, recuerden, sigan las medidas de seguridad y nos vemos muy pronto, así es de que amigos de Teleconce, estamos con todo de regreso, síganos Música